¿Sabías que hay una parte de la psicología y de los profesionales de la psicología cada vez más numerosos y casi te diría yo la mayoría que han esposado los principios woke y que los inoculan incluso en sus terapias sin siquiera darse cuenta? ¿Está bien eso de esposar la ideología woke en la psicología? ¿Acaso la psicología por sí misma es woke? ¿Cuáles pueden ser los efectos de ese adoctrinamiento a la hora de realizar terapias con pacientes o acompañar a personas en procesos de coaching? ¿Te gustaría ver algún ejemplo para reconocerlos? Y sobre todo, ¿cuáles son los principios a través de los cuales reconocer si una intervención psicológica está siendo woke? ¿Quieres ver algún ejemplo sobre cómo se te puede adoctrinar con tantos mensajes que hay en las redes? ¿Te gustaría saber cómo darte cuenta de esos adoctrinamientos y conocer los tres principios en base a lo que se rige la psicología woke para no caer víctima de ese adoctrinamiento? Lo vas a descubrir todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Sí, así es. Cada vez abundan más los mensajes woke por parte de psicólogos, terapeutas y supuestos terapeutas psicológicos que abundan en las redes a través de sus mensajes y de sus reels. Y últimamente me estoy encontrando muchos y la verdad que me llaman mucho la atención y creo que nos pillan totalmente desarmados y yo creo que incluso esos mismos profesionales a veces ni siquiera son conscientes de cómo van inoculando esa semilla woke en las personas a través de esos mensajes que lanzan. En este vídeo te voy a mostrar dos ejemplos que en parte se sustentan en una base que efectivamente es válida y es recomendable tener en cuenta, pero que por el otro lado no tienen en cuenta las consecuencias de no ponderar esas bases con otros principios que ocultan o que simplemente no tienen en cuenta. Pero antes que todo, ¿cuáles son los principios en los que se basa la psicología para convertirse en woke? Y son básicamente tres. El primero de todos, el primero es la empatía es la base de toda relación. Y la verdad que este principio no es malo en sí, lo que pasa que no tiene en cuenta otro elemento que no solo es la empatía la base de toda relación, sino que hay más principios como por ejemplo la autodeterminación y la responsabilidad personal. Si solo nos centramos en considerar que solo la empatía es la base de toda relación, podemos llegar al extremo de tergiversar todo esto anulando el principio de autodeterminación. Es decir, anulando el principio por el cual una persona también tiene sus propias necesidades, tiene sus propios intereses y tiene su propio derecho a perseguir sus intereses. Entonces, en la medida en la que se traslada la idea de que la empatía es la base de toda relación, básicamente lo que se está trasladando a las personas es ponte siempre en el lugar de la otra persona, o trata siempre de comprender, empatizar emocionalmente con esas personas, hasta el extremo a veces de anular de tú a ti mismo, anular cuáles son tus intereses, anular cuáles son tus reacciones, tus sentimientos, en beneficio de poner la atención en los sentimientos y las emociones del otro. Es como priorizar las emociones de la otra parte por encima de las propias. Si consideramos este principio como verdad fundamental, entonces estaríamos invitando a las personas a anular sus propias emociones en pro de tratar de comprender las emociones de los demás. Entonces, el principio no es que la empatía es la base de toda relación, sino que la empatía y la autodeterminación, la responsabilidad y la persecución de los intereses también individuales son las bases de toda relación. Toda relación debe de permitirnos también perseguir nuestros intereses y en la medida en la que no lo permite, entonces por muy empáticos que estaremos siendo, estaremos entrando en una relación tóxica. Y estaremos dando lugar a que esa relación se convierta en tóxica y asimétrica. El segundo principio es una persona que se siente mal tiene derecho a recibir ayuda. Si tú lo piensas, la verdad que este principio, oye, ¿quién no esposaría este principio? Ya, pero ese principio tiene dentro implícita la semilla de un efecto contraproducente, porque tergiversado, este principio, da lugar a que una persona que se sienta mal se sienta en derecho de reclamar y exigir ayuda. Por tanto, puede llegar en determinados momentos al extremo de mostrar malestar para anular su propia responsabilidad con respecto a sus emociones. ¿Por qué? Porque sintiéndose mal obligará a alguien o pondrá a alguien en el lugar de tener que ayudarle. Este principio infantiliza mucho las relaciones e infantiliza a las personas, generando asimetría en la pareja y en todo tipo de relación. Y por tanto, contribuyendo a que esa relación se convierta en tóxica. Y el problema de ese principio es que una persona que se siente mal no tiene derecho a recibir una ayuda. Eso no es un derecho. El recibir ayuda puede llegar o puede no llegar. La cuestión es que no puedes basar toda la solución a tus problemas y todo tu cambio de estado de ánimo en el hecho de que de fuera llegue algún tipo de ayuda. El cambio de este principio debería ser toda persona que se siente mal puede recibir ayuda, no tiene derecho, sino puede recibir ayuda. Es bueno que reciba ayuda, pero tiene la responsabilidad de hacer algo con esas emociones para resolverlas. Porque si no añadimos esa coletilla, generaremos relaciones de dependencia y relaciones asimétricas. Y el tercer principio es depende de mí ofrecer una solución a quien se siente mal. Es decir, que si yo me doy cuenta de que alguien se siente mal, yo cargo con la responsabilidad de ofrecerle una solución a esa persona. Sobre todo si añadimos este principio a los anteriores dos. ¿Por qué? Porque tendré que hacer ejercicios de empatía y porque esa persona que se siente mal tiene derecho a recibir una ayuda. Por tanto, tergiversando ese tercer principio junto con esos dos, ¿a dónde llegamos? Llegamos a generar la obligación en una parte de las relaciones a ofrecer una ayuda, a ofrecer una solución, a tener la responsabilidad de resolver aquello que está sucediendo. Y por tanto, le abre al sentimiento posible de culpabilidad si esto no sucede. Además de abrir la puerta a la posibilidad de recibir las exigencias. Y por tanto, la acusación por parte de tercero de no haber actuado. La consecuencia de estos tres principios juntos es que las relaciones corren el riesgo de convertirse en asimétricas. Donde una de las partes siente que la otra tenga más responsabilidad y además tenga la responsabilidad de hacerle sentir bien. Por tanto, una infantilización de los roles en las relaciones. Mayores probabilidades de generar sentimiento de culpabilidad en una de las partes. La eliminación de la corresponsabilidad en lo que es el clima en una relación. De la responsabilidad con lo que son unos propios sentimientos. Por tanto, mayor egocentrismo a la hora de sentirse una persona en el derecho de recibir ayuda. Menor empatía, por tanto, efecto colateral precisamente es la menor empatía. Porque en el momento en el que yo me siento más en derecho de recibir una ayuda, estaré empatizando menos con aquella persona que a lo mejor no sabe cómo ofrecerme una ayuda. O a lo mejor ella también tiene que correr con sus propios sentimientos. Y nosotros no estamos siendo capaces de identificar cuáles son esos sentimientos y empatizar. Y todo esto, al final, a donde nos lleva a mayor narcisismo. La psicología woke, centrada en estos tres principios, lo que produce son personas narcisistas. Y por tanto, relaciones asimétricas y relaciones tóxicas. Te voy a poner un vídeo que he encontrado que, sobre una base real, y que de alguna manera podríamos aceptar, esconde esa semilla y, no compensados con otros principios, pueden llevarnos a, precisamente, asumir roles asimétricos dentro de una pareja. Fíjate. Oye, tomaste la decisión que no te toca parar con las consecuencias. Así es la vida. Para, 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 por favor, para, por favor. No pasa nada. Todo está bien. No te preocupes por nada, ¿vale? ¿Sería otra vez? ¿Otra vez estás con el drama? Oye, cariño, ¿qué te pasa? No te preocupes. Si estás así, es porque ha sucedido algo que no pasa nada. O sea, al final, seguro que algo bueno está por aquí, ¿vale? No te preocupes por nada. ¿Qué pasa? ¿Estás triste? ¿Quieres hablar de lo que te está pasando? Te escucho. Es bien ASMR, ¿no? Te escucho. A ver. Cualquiera diría, hasta el momento, que todas esas estrategias tienen esos efectos. Efectivamente, hasta la última, que es la más efectiva. Estoy de acuerdo. Hasta aquí estoy de acuerdo, ¿eh? Y, 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 y quiero que quede claro. Esta es psicóloga Andrea Vicente. Estoy de acuerdo con la psicóloga Andrea Vicente hasta este momento. Pero vamos a ver qué es lo que pasa después. ¿Qué es lo que dice ella? Si tu pareja está triste, recuerda el conectar con su emoción. No tienes que hacer nada más, no tienes que cambiarla. Simplemente, estate a su lado. Escúchale, apóyale y, por favor, nunca huyas de esa situación. Entiendo que tal vez te genere malestar, pero tienes que estar ahí. Primero, si tu pareja. No, no es si tu pareja. Los hombres y las mujeres procesamos las emociones de manera muy diferente. Al igual que es probable que te encuentres hombres también en esa actitud, como has visto esa mujer, lo más probable que en una gran mayoría esto les pasa a las mujeres. Los hombres procesamos las emociones de manera diferente. A lo mejor la procesamos mal, pero ¿quién nos lo dice que la procesamos mal? Yo no creo que haya una forma de procesar bien y una forma de procesar mal. Cada cual la procesa tal como tiene sus capacidades. Entonces, es cierto que las puede mejorar, pero no debemos, por qué, llevar esto al territorio de la mujer. Porque cuando la psicóloga Andrea Vicente dice, si tu pareja realmente... No podemos decir tu pareja, porque esta situación, en gran mayoría, se dan siendo quien llora la mujer y no el hombre. Y aquí tenemos el primer sesgo. Y el segundo sesgo está, aunque te pueda causar malestar, tienes que estar ahí. ¿Cómo que tienes que estar ahí? ¿Y qué es del malestar de la otra persona? ¿En qué momento el malestar de uno tiene prioridad sobre el malestar del otro? Y sobre todo, ese malestar que uno pueda tener y que lleve, por ejemplo, a huir de esa situación. Desde luego nos favorece a que la pareja siga adelante en un futuro. Hombre, yo me siento mal y mi pareja huye, huye, huye. Pues mira, llegará un momento que yo prescindiré de mi pareja, ¿no? Me parece lógico y razonable, ¿no? En ese sentido, estoy de acuerdo. Hay que encontrar siempre la fórmula. Pero ese tienes que estar ahí, cuidado. Cuidado porque hasta qué punto esto legitima los sentimientos de una parte y no los sentimientos de otra. Quiero volver a ese primer caso, ¿no? Ese primer elemento cuando dice, ah, mira, ahora tienes que apechugar con las consecuencias. Muchas veces esto también nos lo han dicho los padres, ¿por qué no? En alguna familia sucede. Cada cual tiene su manera de procesar las situaciones. Pero el rechazar esto como ayuda, por muy mal que nos haga sentir, no deja de ser un ejercicio de falta de empatía con respecto a esa persona también. Cada cual ayuda a los demás como puede con las herramientas que tiene. Es cierto que estos vídeos ayudan a que una persona pueda tener más herramientas. No me cabe la menor duda. Pero también hemos de pensar de que cuando estamos mal y una persona, en lugar de sentarse a nuestro lado y decir, venga, te escucho. Casi en modo ASMR y se enfada con nosotros, tal vez podríamos pararnos en pensar en por qué se enfada con nosotros. Es porque rechaza esto porque a lo mejor tiene una vinculación con nosotros. Como ha pasado con nuestros padres. Yo como padre muchas veces me he enfadado con mis hijos por algo que han hecho, por lo que ellos también han estado mal. Pero claro, el hecho de que yo me enfade no deja de ser una demostración de que yo me estoy tomando en personal aquello que ellos hacen. Y por tanto, no deja de ser la demostración más o menos acertada de que me importa lo que hacen. Porque si no sintiera nada, si lo viviera de manera tan despersonalizada como si fuera un profesional de la psicología que no tiene relación conmigo, ¿hasta qué punto estaría dando señales psicopáticos de no identificarme, de no simpatizar con la persona que vive a mi lado? Muchas veces creemos que es bueno que tengamos a una persona que ejerza de profesional de la psicología a nuestro lado. Pero no todo el mundo tiene esas habilidades. Y a lo mejor dentro de una pareja tampoco es bueno que suceda así. Porque hasta qué punto convertir a nuestra pareja en nuestro psicólogo puede tener efectos colaterales en otros aspectos de nuestra relación de pareja. Y hasta qué punto puede generar una relación asimétrica, sobre todo si esto se convierte en unilateral y no es recíproco. Lo que estamos viendo en este vídeo de Andrea Vicente es una situación. ¿Pero esa situación le vale al hombre cuando se siente mal para que la mujer haga lo mismo? Y sobre todo si no vale qué es lo que debe de hacer la mujer entonces. ¿Y la mujer lo hace o esto solo le sucede a los hombres? Por tanto, yo podría sí dar por válido la primera parte del vídeo de Andrea Vicente, pero, pero, ojo, siempre y cuando, por el otro lado, se perciba una reciprocidad en situaciones parecidas. Ahora, ¿esa reciprocidad vale lo mismo de mujer a hombre? Porque, claro, Andrea Vicente habla de pareja. Pareja, en general, puede ser masculino o femenino. Pues tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque nos los dice Marian Rojas. Fíjate lo que nos dice. La mujer necesita sentirse querida. El hombre necesita sentirse necesario. La mujer completamente amada. El hombre, cuando está mal, se aísla. Necesita su soledad, sus minutos, pensar lo que ha pasado. La mujer, cuando está mal, necesita hablar, 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 hablar. Entonces, los hombres, cuando ven mal a las mujeres, en muchas ocasiones las dejan solas para que piensen como ellos harían. Y la mujer piensa que el hombre ya no la quiere. Entonces, se produce un problema de comunicación enorme. Y a veces basta con decirle al hombre, déjale que hable. Que hable. Da igual, tú escucha. Durante siete horas se hace falta. Pero la mujer se siente comprendida. Y el hombre, si le preguntan 14 veces qué te pasa, es que no lo quiere contar porque es que no sabe. Y los hombres... Bueno, esto de que no sabe... Tengo mis reservas, ¿vale? O no sabe contarlo, no sabe lo que le pasa, no es capaz, no tiene esas habilidades... Tiene otra, a lo mejor. O necesita otra cosa. Los hombres y las mujeres son distintos. Y hay que aceptarlo y hay que conocerse. Efectivamente, el hombre y la mujer son distintos. Entonces, lo que vale con tu pareja no necesariamente vale contigo. O lo que vale contigo no necesariamente vale con tu pareja. Y lo debes de tener en cuenta. Y es por esa razón que el reel que hemos visto anteriormente puede llevar a ciertos errores de entendimiento. Porque da por hecho de que todos en las relaciones necesitamos lo mismo. Y no es así. La mujer necesita sentirse comprendida. Por tanto, la cercanía está bien. El hombre necesita sentirse importante. Y a lo mejor, pues, son necesarias otras cosas. ¿Cuáles? Bueno, eso te lo dejo para otro vídeo, si acaso. Bueno, y con esto es todo. Me gustaría saber, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Consideras válidas las estrategias del primer vídeo? ¿Cuáles de los tres principios walk, si alguno de los tres se están aplicando en ese primer vídeo? Y sobre el segundo vídeo, ¿estás de acuerdo con Marian Roja que los hombres y las mujeres procesamos las emociones de manera distinta? ¿Qué es lo que crees que más beneficia a las mujeres cuando se sienten mal? ¿Y qué es lo que crees que beneficia más a los hombres cuando se sienten mal? Escríbemelo todo en los comentarios. Bueno, esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos hablando de esto. Hasta incluso podríamos, si te gusta mucho este material, crear una lista de vídeos específicos sobre psicología walk y cómo darle la vuelta y encontrar fórmulas para una mayor autodeterminación y no caer víctima de ese buenismo que nos lleva siempre a sentirnos como nosotros, los responsables de ofrecer una solución a otros. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.